¿Qué puede hacer un funcionario de la oposición? Para eso quisiéramos tener el gobierno local y mancomunado con el gobierno central, que lo va a decir Luis Abinaguer a partir de 16, hacer una gestión de brillanteza, de participación, de presencia en lo que es la vida de nuestra comunidad, de nuestro pequeño territorio, ciudad terrorífica como lo hemos, ciudad de hombres y mujeres laboriosos y de mucho desarrollo empresarial que hay que darle la mano definitivamente desde el gobierno local. La Sosé, ¿cuál sería la estrategia a desarrollar en los próximos días? Ya que los sondeos que hemos hecho en la actualidad aparentemente no le favorecen a usted, probablemente porque se ha sentido una lentitud en la pre-campaña suya. ¿Cuál sería la estrategia entonces a partir de este momento? A partir de este momento, ¿cuál sería la estrategia? De la sindicatura. Tenemos el equipo de trabajo y vamos a iniciar. Les decía que comencé con el proyecto de Abinaguer, que era mi responsabilidad. Ahora viene con el proyecto personal de Víctor La Sosé. ¿Qué implica eso? Un conjunto de acciones mancomunadas de depresión, de desvaya que la detecto, pero hay que usarla de manera racional, porque el impacto de agresión visual es terrible en el territorio local. Vemos que eso es un mal necesario, pero que debiéramos lo político de reducir al máximo esa posibilidad. Arrancar Nicolás con el proceso, sometiéndolo a los escrutinios y ver qué va a plantear el partido a nivel nacional. Y tal como decía el licenciado Andrés Bautista, a través de Luis, que me lo tramite, hay que inscribirse y hay que participar. Por cuanto no hay uno preferido, lo va a decidir la instancia del partido y la base del partido. Ingeniero, de usted salir como candidato alcalde por el municipio de Monca, ¿usted está consciente de a quién se estará enfrentando en los próximos comisiones electorales? Mira, el problema... ...a la postulación de la presidencia. Todo el tiempo sometido a un escrutinio bárbaro, agresivo, dépota, sin mesura que tiene el PLD. Estoy preparado para eso y espero que los compañeros y compañeras que se unen a la boleta del PLRM lo hagan de manera consciente de que no se acercan los avatares más profundos de la historia del país, en toda la dimensión. Cuando yo soy capaz de que hoy tenemos unos 17 partidos en un bloque para la minoría y encima de eso la misma oposición, incluyendo nosotros, no creamos una estructura. Hoy sale Guillermo Moreno con otro frente de oposición, lo que implica que debilita a la oposición como tal. Pero bien, eso es la cita como tal. Yo quiero decir que está consciente de eso y más lo que es la apertura del gobierno que es simple y llanamente lo que busca los recursos para explotar a la oposición. O sea, usted es un político que ha desarrollado una política, valga la redundancia, de bajo perfil. Usted no es un tipo que se nota... ¿Está bajito? Sí, 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 sí. Tranquilo. No tiene estiguera. Entonces, el PLD, vamos a estar claros, el PLD, vamos a estar claros, o por lo menos la dirigencia de la Maneja Vareja. Y están poniendo una persona como su candidato, que es Dilonio Valles. Porque Guarucu ya no cuenta con el apoyo de ellos, vamos a estar claros. Vamos a hablar las cosas como son. Pero detrás de esa careta, que es Dilonio Valles, hay 119 mil millones de personas detrás. Manejando un presupuesto. Y algo más. Entonces, es a eso que me refiero, ingeniero. ¿Usted está preparado para enfrentar quizás un avasallamiento en contra de una candidatura suya? Esperemos que se inicie los avatares. Aunque esté un perfil bajo en cuanto estoy hablando, Luis. Hemos sido muy tácticos y estratégicos para lograr los objetivos. Te decía que desde 2006 estábamos aspirando al alcalde. En 2010, por igual, hoy estamos en esos objetivos. Hay planes y proyectos de cómo obtener y cómo lograr. El pueblo no puede tener miedo, Ángeles. Si nos llevamos de ese traje, lo que damos la casa a todos. Incluso ustedes como medio de comunicación, como comunicadores que son, tienen un rol muy importante y tienen que asumirlo. De lo contrario, la casa-país, que le corresponde a todo, está debilitada. Lo asumimos tanto, ingeniero, que se lo estamos mencionando. Y es correcto. Y es correcto. Fíjate lo que está ocurriendo. Hoy vemos las estadísticas que para esta fecha, en 2014, habían muerto 59 o algo de dengue. Simplemente ya hoy están 95 o 100 de lo que se publica. Vemos, incluso, fíjate cómo yo trabajo de perfil tan bajo, que a través de la Oficina Provincial de Salud, tengo un equipo de control del mosquito de ayer a Edith. Y no se dice, ahí está en el edificio, un motor fogo que tenemos. Tiene más de dos años con eso, planificando la erradicación del mosquito. Pero ni eso aparece. Pero yo lo veo a usted, más que como un candidato a cínico, como el representante de la candidatura de Luis G. Benadir, usted como que se siente como, cuando lo oigo hablar, usted se siente ahí como con más ánimo y con más decisión que como candidato a cínico. ¿Qué usted va a hacer con la GSM? ¿Qué usted va a hacer con alquileres de los locales que tienen el ayuntamiento? Personas que pagan 1.500, 3.000 pesos, locales que tienen tiempo y hay que aumentar ese alquiler. ¿Qué usted va a hacer con el hecho de paso, Luis? Aprovechar el décimo punto. Señores, aquí hay gente que tiene local en la plaza comercial, en la plaza del comercio, que le paga 3.000 pesos al ayuntamiento y están cobrando 50, 60.000 pesos de renta mensuales. ¿Qué usted va a hacer con las urbanizaciones que aquí se hacen a Buenengana? ¿De acuerdo? ¿Y qué usted va a hacer con los sueldos de los regidores que va por 75.000 pesos? Más las otras cositas. Luis, en esta oportunidad lo que me he venido a plantear es mi actitud de aceptar la candidatura. Esos proyectos y planes tendrán la profundidad, la tendremos que estudiar profundamente para definir nuestros planes públicos de sus reacciones. Si para responder a una pregunta de cómo digo, yo puedo hacerlo. Lo que yo entiendo, a ti quien hace la pregunta y al pueblo que me escucha, me presentaré que en los próximos días haremos un levantamiento de todo lo que está planteado. La gestión del actual alcalde, yo la veo por encima simplemente. Lo que es la profundización, no tengo los mejores conocimientos. ¿Usted quiere ser alcalde? Sí, por eso voy a... Usted tiene que tener una propuesta ya, es humano y usted tiene que ser diferente. Por ejemplo, usted tiene un contrincante o dos contrincantes y usted tiene que tener propuestas. ¿Se dice que Hipólito? ¿Quién es Hipólito? Hipólito Peralza. ¿Hipólito Peralza vino otra vez? ¿Pero ahora con...? Aspirar a la alcaldía de Boca. ¿Qué es lo que usted dice? ¿Por dónde? ¿Por el Peralza? ¿Por el PRM? ¿Se juramentó la semana pasada? Ah, no, no. Pero... No, no, eso fue... Pero eso fue... Pero eso fue... Pero eso fue... A Norte. No, y dice que... A usted nomás lo llevó... Dice que hay otro pirante que me lo vi por las redes. ¿Quién? ¿Y Hipólito Peralta? ¿Y Hipólito? ¿Sí, ese? Sí, de eso estamos hablando. Pero usted tiene que tener su programa ya. Pero le estoy diciendo... Usted está muy seguro que va a ganar y usted dice que cuenta con el avance. Usted ha estructurado el PRM. Y aquí usted es el presidente de Fuebla Tendencia, Luis Abinadero. O sea, usted tiene que estar seguro que va a ganar. Sencillamente, Luis, revisar la acción que tiene el ayuntamiento y enderezar los entueltos que tiene. En función de los sueldos, en función de lo que las empresas privadas que tenemos, en función de lo que es la organización, existe una normativa. Cumplirla con la normativa. Sencillamente, tener usted como vocero de protección y defensa a lo que es el uso de los suelos que son de la más comunidad. La sociedad hace aproximadamente dos meses. Nosotros dimos como primicia en este programa de que se estaba llegando a ciertos acuerdos entre usted, de manera particular, con el alcalde Renberto Cruz. Que Renberto le iba a apoyar a usted con la condición de que usted cediera o dejar en libertad, como lo ha expresado en el día de hoy, sus aspiraciones para darle la oportunidad a él. ¿Estas negociaciones fueron ciertas? No, no, no. Es que yo no te importo hacer política de esa manera. Hay una acción de decidir quién es el alcalde. Atraver una metodología. ¿Quiénes son los diputados? Atraver una metodología. Y yo tengo que reiterar que no voy a apirar a diputados en función de lo que está planteado hace rato. Aún tenga reservada mi candidatura. El que vaya a eso. El que ya te dijo que no la gire, que la funda es en función de... Claro, claro. Entonces, lo demás, aspirante a lo interno, tiene una posibilidad, tiene una opción. Tengo la visión de ser alcalde en función de lo conveniente. Pero de por sí, escúlseme, lo que sucede es que quien lo apoya tiene una ventaja porque el ayuntamiento se dice que tiene 1.000, 1.200 empleados. Entonces, cuando ahorita se diga una línea de que hay que apoyar a fulano, pues eso le conviene, le favorece. Si lo hace, con muchísimo gusto y bienvenido sea. Porque nosotros estamos en esta disposición en función incluso de cientos y decenas de empleados que hay en ese entamiento, que son nobles, luchadores, prominentes de nuestro partido y que hay que defenderlos. Esa es una de las razones por las cuales estamos. Ahora, yo he compreso con esos obreros, con esos trabajadores. No acuerdo al porcentaje de apoyarme para aportar por condiciones. Sencillamente porque ese ayuntamiento hay que preservarlo. Pero aparte de preservarlo, hay que mantener a esos hombres y mujeres que han dado todo por nuestro partido. Entonces, esa es una de las razones que yo estoy comprometido, Luis, y amigos televidentes. Amén. Debo tener una transparencia en la ejecutoria de ese ayuntamiento, una transparencia pública. Es cierto que en un momento dado, cuando usted se enteró que iba a ser el doctor Ángel López el alcalde, usted y un grupo de perremeístas dijeron que no se sentían identificados con esta candidatura porque el doctor Ángel López no es perremeístas. Lo que me gusta de la palabra es cierto. ¿Dónde salió eso? No, no, le estamos cuestionando si es cierto. Se dice que Carlos Castillo brincó de alegría y de incomodidad. No, 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 le estamos cuestionando a usted si es cierto o no. Porque hay mucha especulación. Entonces, la única manera que podemos saber si hay especulación o no es que no va a hablar. El único norte es mi proyecto. Los demás compañeros y compañeras del PRM. Bueno, por esa iniciativa le prendió la chispa a usted. No, es que nosotros hemos tenido este proyecto hace tiempo. Lo que pasa es que hoy yo lo estoy confesando acá. Ni para diputados ni para síndicos. He levantado promoción a partir de ahora que estamos en eso. Los compañeros... ¿Ya no te tomo la foto? La tenía Judi por ahí que la estamos levantando. Pero en ese año Judi la tiene por ahí la foto. Claro, claro. La estamos levantando. Y la música, eso viene, pero... ¿Y va otra vez con la SOS? ¿Con la SOS? Todo lo de la SOS lo sabe. Pero todo a su momento. Y me imagino que la SOS tiene que venir renovada en este momento. No puede venir con los mismos de antes. A lo menos, si hay una sola voz, la asoce el alcalde. Ingeniero, usted se enteró... Ingeniero, yo sé que usted no tiene mucho tiempo quizá de ver este programa, pero... Perdona. ¿Usted se enteró... ¿Eh? ¿Cuándo le viene? ¿Usted se enteró de una encuesta sin edición que hicimos nosotros aquí la semana pasada? Por voz de personas que la ven. Sí. Sí, no voy a decir. Y lo otro es que yo veo este programa. A ver, alguna vez no lo puedo presentar. No lo veo de noche. Ah, no. Lo que pasa es que usted dijo ahorita que en este horario se le complica. Sí, pero... Por eso, ¿por qué hice la OCDE? Sí, lo sigue de noche. Este es un toque que te queda en algún momento. Entonces, en ese sondeo sin edición que nosotros hicimos entre la calle Inver, desde la Sabana Larga hasta la calle Tanos Hermosén, y en la calle Tanos Hermosén doblamos a la derecha, hasta la calle Rosario, terminando ahí en la bajada hacia Los López, un total de 93 personas, de las cuales 71 en ese sondeo prefirieron que el candidato del partido del funcionario moderno fuera el doctor Ángel López y 22 preferían que fuera usted. ¿Qué opinión le merece ese sondeo? Bueno, primero un sondeo que tú le estás diciendo, y segundo, acabo de decir que no he iniciado mi campaña. Yo lo valoro positivo. Porque, imagínate, si es la primera vez que estamos hablando de que aceptamos la candidatura, que lo sabe el pueblo de Moca, donde yo... No, no, pero su... Es la primera vez que públicamente usted habla de sus aspiraciones a la sindicatura. Anteriormente, solo habían hablado compañeros del PSOE. Que iban a este movimiento para pedirme que yo tome la decisión. Eso fue lo que pasó en el partido. Yo no asistí. Y ellos están conscientes de lo que iba a pasar el domingo. No pude asistir por lo que les planteaba, por la excusa. Un evento masivo, de mucha concurrencia, donde estuvo Luis Abinader, la cárcel afasanto. Y entonces, no íbamos a sobrecargar actividades el domingo con otra actividad de masa. Se sorprendió.